¿Quiénes familias están buenas ustedes? Yo si. ¿Y él? También, este es tan rico este bicho. Pero no se acuerdan ni mierda de uno. ¿Quiénes familias no le mandan pique al doble? Y la vamos a llegar a la unidad a tirar a la pueblo. A este concho. ¿Cómo que te llamo vos? Yo me llamo... Martín. Martín Lutero. ¿Esa es la camisa? Vamos a ver, si es que te van a quedar buenas y nosotros las vamos a ir a... Las vamos a ir a vender. No, y ustedes las han comprado? Si, nosotros si. Se las mandaron a comprar. Quítate la camisa, santito. Me iba a lavar la piel, pero como me hablaron ustedes. Bueno, ahí está. ¿Está bonita esta camisa? Ahí está la otra, ponele Simón. Esa. Esa es la que le gustamos a Juancho. ¿Eh? Después vamos con el pantalón. Es este recuerdo. Esa está. Que haya, santo. Esa mire, santo. Mire. Pige camisa. ¿No te va a pasar el agua? Estos caminos de Estados Unidos son, hombre. Si. Pongaselo. ¿Y que tienen familia en Estados Unidos ustedes? Nosotros tenemos familión. Pero no se acuerdan de uno. Pues que es artístico. Como que andas hinchadas avenas. ¿Cuál? Es que soy pobre. Jejeje. Por aquí. ¿Y ustedes les mandó más camisas a ustedes? Sí. ¿Las me diste vos? ¿Eh? Sí. Ahí está. Pongaselo ya, santo. No. No. Voy a andar esta mejor. La puerta. Esta para andar aquí en la casa. Por eso. En lo que hacemos la sopa. Sí. En lo que hacemos la sopa. Andas hasta camisa. ¿Qué tal? El día de mañana no es seguro, santo. ¿Por qué? Pues si no sabe uno. ¿Le muerto? Pues si. Nunca sabe. No. Es peligroso. Vaya, también le traemos un pantalón ahí. Esa es otra, miren. Vaya, me diste el pantalón a ver si te va a quedar. ¿Crees que le queda? El pantalón va a quedar. Arrastrado. Pongaselo para verlo. Mira. 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 Santo. Miren lo que le traemos también. Santo. Ajá. También le traemos un boxer. Santo. Miren, santo. Ponete a ver si te va a quedar. ¿Calcionete? Sí. Santo. Pónetelo. No. Si calentó este. Está bueno. Este está chido. Este está bonito. Mira. 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 Póngaselo. Mira. Mira. Miren. Estos de lo vienen también. Estas calonetes están bonitas. Estas están bonitas. ¿Crees que no se estaban a salir los puros? No. Y yo no voy a querer conocer. No. Yo ayer compre. ¿A dónde fueron? ¿A dónde? A Sensuti fuimos ayer. Sí. No te íbamos porque no los correspondía sacarte. ¿Por qué? Por eso. Porque le tocaba al otro canal de Mico. Ajá. ¿Al otro canal? Y lo voy a poner. Puedo poner. Puedo poner la camisa. Está bueno. Tiene que quedar plantosa. Está limpio. Sí. Bueno. El pantalón dice que no se lo va a cambiar. Santo. Cómo no. Póngaselo. No. Póngaselo. Póngaselo. Sí. Póngaselo. Sí. Póngaselo. 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 Póngase un calzón también. Santo. Oye. Santo. Aquí en la silla te hubieras cambiado. Póngaselo. Póngaselo. No. Allá. Nosotros nos salimos para afuera. Venga. Venga. Miren. Aquí está la calzón. Miren. Te hule. ¿Eh? Ya. Ya estoy. Medítelo. Porque supuestamente venían yendo los bichos que no te iban a quedar. No. Ya lo pide. Ya me quedan. Jajaja. Jajaja. Gracias a don Raimundo Flores. Muchas gracias por los regalitos que me mandó. Por los regalos que me han dado. Y que ganen más pistas allá. Por decir que manden más. Que te manden más. Que te manden más. Jajaja. ¿Te quedan? Cabalitos o no te quedan? ¿Cómo van por dentro o así? Por aquí o por ahí. Ahí está. Ah. Me quedan buenos. Cabalitos. Y la sinta. Ahí están. Aquí está la de esa. Aquí está la de esa. Ahí está. Ahí está. Pija de zapatos ante los que te gustan. No. Es que esto es un tibule. Pues sí. Pero es un. Bueno para andar en el invierno. Esa charquera que está hoy. Para ir a trabajar. Sí. Es que vaya. Yo. Este. Me dijo don Raimundo. Me dijo. Que le lleva. Que me preguntó. Sí. Y yo veo que don Santo. Es paja. Otro zapato. No le gusta. Casi no le gusta. Solo es el diule. Solo es el diule. Zapatos del personaje. Santito. Si usar el calcetín fuera mejor. Para trabajar es mejor el del ule. Si es que usted para salir y para trabajar. Siempre el diule se pone. Uy. Si esto me suena mejor en las quebradas. Vaya. Eso no se arruina. Santito. Eso no se arruina. En las quebradas. Seguro. Y esto es más quebradas. Para donde sale el agua. Y nosotros la pura tripa. Así hacen. Bueno. No. A los zapatos de diule. Voy a comprar un maduradero. Y barato. 6 pesos. ¿Cuánto vale? 12 pesos. 12.50. Están caros. Y lo que compramos que lleve con. Oye. No puedo hablar. Dime. ¿El cual? Con zapatos de diule que lleve. No. Estás loco. Bien buenos me quedan. ¿Qué digo yo? Que eso dimos nosotros. Un zapato de diule. No lo estás consiguiendo así. Ver. ¿Cuándo me quedan estos zapatos? Vaya. Póngaselos. Póngaselos. Póngaselos dos. La verdad que no me recuerdo. ¿Le puso el asiento o no? No. Póngaselos usted. Oye. Lo que es. Lo que es. Póngaselos. Vaya. Póngaselos este. Ya lo metió el asiento. Creo que otro ya está ahí. No estás viendo. No. El hermano. Ah. Están rompidos. Oh. El hermano de Toño. No. 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 No dijo aquella vez. Pues él estaba admirado aquí en El Salvador. Dijo. Qué caro estaba todo. Sí. Sí. Todo listo. Está caliente. Espera con esas garras. Póngaselos. Y este zapato es el mejor en el invierno. Ajá. En el invierno y en el verano. En el verano. Los calientes. Jajajaja. Una vez que hule. Le derrite la pasta. Cortando maicillo. Se te salvan de la. Este. De la agua. Se sudan. En el invierno sirve. Ajá. Hasta para ir a pescar. Te paras en una víbora. Te muerde. Aquí el cuero no lo pasa. Vaya. No. Ah pues para en verano. Te voy a traer unos de cuero. Adriano. Lo mordió una víbora. Allá en la zona. Los zapatos vergones. Le dijo el doctor. Los zapatos vergones. De cuero negro. No están cinco pesos en el cielo. No están cinco pesos en el cielo. Ajá. Porque compre zapatos de cuero. Mira hijo. Aquí el dedo. El dedo gordo que te mordió. Ajá. Te voy a quitar la mitad. Porque ya se pudrió. Pues. Puya. La víbora es mala. Es mala. La víbora. Si usted no va ligero. Se muere. Cuando llegó. De aquí lo ligaron. Con una. Con una. Con una. Con una reliquia. De la Virgen Dolora. Aquí. De aquí para abajo. Está claro hijo. Ajá. Dejándole. Le metieron unos agudos. Dejándole. Ahí te lo trajo. Pero. Le quedó la pata. Prende el rayo. Para que se mire mejor. Y este par de zapatos. Te lo vamos a regalar. Qué padre. De dientes de mentol. Mire. Este par de zapatos. Te lo vamos a darle. Sí. Así como. Hasta usted lo traba. Las víboras. Mire. Mire. El tiburón. Ahí tiene los dientes. No. Pero esos zapatos. Las víboras. No lo pasan. Mire. Mire los dientes. No le mire los dientes. Los dientes son así. Mire. Mire que son de culebra. Veo. 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 Gracias Raimundo. No yo. Yo solo soy un intermediario. Nomás. Con esto voy al pueblo. Veo. 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 Para pasear. Vaya la pasea. Veo. Veo. Vaya. Veo. Bájate el pantalón. No? Bájate el pantalón. No ese pantalón se queda bueno también. No le quedo arrastrando al suelo como usted. No? No. Es que yo soy grande. Si. Veo. 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 Este lo voy a usar aquí para prender. Esto es calzoneta. Si? Pero ando una nuevita que. Ya la puso. Ya la puso. la azul se puso pija viejo usted va es un toro no van a aprender el juego o no van a comer? no van a comer aqui? a camisa si le queda plantosa y esta camisa ustedes me la traen tambien? si se la manda don Raymundo cuero Raymundo? denle las gracias nuevamente a el ahi a don Raymundo Flores que me ha mandado esta mudada hasta México hasta México y Estados Unidos y que mande mas mire dice que desea conocerlo a usted y como no conocerian a Estados Unidos por eso si solo con retrato en retrato nomas y que me va a para el 22 se lo vamos a mandar le mandaba un fuerte abrazo dijo y que ojalá primero Dios dice que pronto va a venir y que sale ahí? no aqui no sale el la vispita como? la vispita esa guerra ya esta arreglada ya no hay nada no el que pica quemado lo hacen jajaja con el pantalón te mira como que eres doctor santo con esas ropas que gusto voy al pueblo si hombre seguro y mira como que eres licenciado y ese pantalón se miraba un macho grande van a arreglar la comida aqui? te vamos a arreglar una sopa gracias tambien a Don Raimundo Flores vamos a hacer esa sopa vamos a comer sopa rico con Don Santos con Santos Hernández yo lo que estaba viendo yo que Don Santos tenia zapatos de cuero cuero vergüenza unos cuero negros pero fíjense que en el invierno en el invierno en el invierno lo puedo decir yo es el zapato de cuero el zapato de ule el zapato de cuero se juega y en verano? en el verano si le dura un par le dura todo el verano hasta en mayo y despues puro zapato de ule te juro aquellos son los que duran bueno entonces vamos a pasar aqui afuera vamos a ir preparando para para hacer la sopa vamos a sacar la hornilla este a ver si prendemos fuego alcanzamos a prender fuego no si quieren comer por aqui tengo el tomate ahi hay tomate si le quieren agregar esa sopa no si ahí traigo yo ahí traigo todo mira que se bota ahi de todos lados le voy a decir a Manuel el lunes que venga a regalarla aqui son goteras quiere un guinellito santito? tal vez me quiere dar vengase para afuera y ahi van a prender el juego bueno hoy los punches no nos hicieron barra bueno la Claudia es la unica que ya me quedo haciendo barra no mas hoy no vinos a ver tal vez este de integrar otro día y anda alguna mujer con ustedes? nada nada mano solo los vermudos andamos y no se fueron? se fueron para pueblo? si y por que se fueron? mira y esto que putas es? gas para prender el huevo para prender el huevo sabes que uno ya también se hace bien de que? vaya santi donde lo van a poner encima de la leña santi? santi encima de la leña encima de la leña encima de la leña bueno y así llegamos al final del vídeo aquí presentándole a los amigos los regalitos que le mandaron a don santos sombrero nuevo camisa nueva pantalón nuevo zapatos de los él es mexicano pero él está en estados unidos masaje millonario para todo y de familia usted raymundo flores se llama el raymundo flores mande un saludo saludo a don raymundo flores que me mande una grabadora una grabadora para divertirme aquí bueno entonces así que pendientes amigos para el próximo vídeo